De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno me temero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? En particular, saludo a los fieles de Bonal y Burgos ¿Qué nos importa? En particular, saludo a los fieles de Bonal y Burgos Amor, será porque te amo Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás al mundo loco de amar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece Dentro y fuera de mí Era porque te amo